La cultura debe pronunciarse pronto, pero también, ¿qué dicen los ciudadanos de Cusco? ¿Qué dicen por allá los vecinos? Vamos a conversar con nuestro corresponsal para que nos cuente cuál es el sentir de pronto con esta noticia. Adelante. Lourdes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Al frente de la boletería donde se puede comprar o obtener los boletos de ingreso hacia Machu Picchu. Lo que estamos viendo es que no hay una fila larga como se acostumbra normalmente aquí cada vez que una persona quiere viajar hacia Machu Picchu y conocer justamente la yacta. Esto debido a que no hay mucho turismo aquí en la ciudad de Cusco. Hoy en la mañana se ha reaperturado nuevamente la ciudadela Inca, pero lo que tenemos entendido es que hay una parte que ya adquirió su boleto de ingreso con anterioridad. Ellos han ingresado directamente, mientras que otra parte de ciudadanos, todos peruanos, han tenido que optar por comprar sus boletos allá mismo en el distrito de Machu Picchu. Recordemos que hay disponibles 2.000 boletos para que se pueda comprar de manera presencial allá. Hasta el momento solamente hay 350 personas que han llegado en estos momentos hasta el distrito de Machu Picchu para poder justamente conocer la yacta Inca, este santuario hermoso que tenemos justamente aquí en Cusco. Y bueno, se espera de que esto, a medida de que se vayan haciendo las promociones del caso, pueda aumentar aún más la llegada de turistas como también de visitantes aquí a la ciudad de Cusco y por ende también conocer Machu Picchu. Los servicios de trenes también, por ejemplo, tienen una promoción muy especial, 50% de descuento para poder adquirir un pasaje en tren, para que de alguna manera se pueda reactivar justamente el turismo y la economía también aquí en Cusco y también en el distrito de Machu Picchu. Con respecto a tu pregunta, la población está muy desconcertada, pues no es la primera vez de que turistas incumplen con las normas para conocer Machu Picchu. Ya se había visto hace dos años atrás también que dos ciudadanos argentinos se habían quedado a pernotar justamente en la yacta Inca y lo que ellos piden es que haya mayor seguridad, también mayores penalidades para aquellas personas que de alguna manera incumplen con estas normas dado de que no se ha visto hasta el momento de que se haya dado alguna penalidad ejemplar para aquellas personas que hacen lo que hicieron justamente estos dos youtubers alemanes. También hay una cierta incertidumbre porque el día de mañana se empiezan las movilizaciones aquí en Cusco. Se habían convocado movilizaciones para el día 17, 18, 19 y 20. Sin embargo, las bases de la región han considerado que solamente van a acatar estas manifestaciones solamente los días 17 y 18 dado que luego los demás días son fines de semana y se requieren esos días para poder de alguna manera reactivarse y abastecerse aquí en la región. ¿Alguna pregunta de repente, Lourdes? Muy bien, muchas gracias. Muy completo el reporte, entonces también tenemos la situación del restablecimiento también de los traslados.